muy buenas wargamer bienvenidos a un vídeo más aquí en forges de fan tv vuestro canal sobre wargames miniatura acabo de llegar me iba a disponer a cenar bueno a almorzar y me he encontrado esta oferta sanisa gaming ya se puede reservar el dlc de total world warhammer de los elfos silvano y en esta ocasión a 13 99 en vez de 17 euros tiene un descuento de un 20 por ciento sabe que instante me podéis encontrar hasta un 70 por ciento de descuento en otros artículos y si pinchar en el enlace que tenéis abajo que os llevará directamente al dlc de los elfos silvano no estaréis ayudando a nosotros directamente ya que instante me nos dará un pequeño porcentaje a nosotros y a vosotros no saldrá ni un solo céntimo más caro de verdad que estamos muy contentos hemos vuelto a darle con total war aquí en forges de fan tv y vamos a seguir jugando más juegos de las franquicias de games 8 así que estar atentos porque vais a ver más vídeos de otro juego y sobre todo variedad pero siempre relacionados con el mundo del war games el modelismo y las figuras que es forges y de fan tv muchísimas gracias por vernos darle un buen me gusta al vídeo y compartirlo para que lo vean vuestros amigos donde pueden pillarse a muy buen precio el dlc de los elfos silvano de total world y es que son una auténtica pasada a mí me tienen enamorado mira estas imágenes que bonitas son brutales me encantan joder pues nada gente darle me gusta compartirlo y pinchar por supuesto en instagram y si queréis ayudarnos y pillaros a un buen precio el dlc muchas gracias por vernos y hasta la próxima nos vemos wargamer bye no 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 Gracias por ver el video.